¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el francés Théo Porsche que debuta sobre una máquina Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el piloto de la Academia Sauber participó con unos testes neumáticos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el fantástico trabajo que realizó en Francia con el karting base sigue dando su fruto si la hornada de grandes corredores no acaba con franceses como Pierre Gasly, Esteban Ocon o el mal logrado fallecido piloto Antoine Hubert. El jovenísimo corredor Théo Porsche, la última aparición estelar del automovilismo francés y bueno, nacido en el año 1003 y a pesar de contar solamente con 17 años de edad, la cual le imposibilita para participar en un gran premio Fórmula 1 en no cumplir con algunos requisitos de la superlicencia. Teo ya debutó sobre un monoplaza de la categoría reina. Bueno, este joven corredor nacido en Gras a no mucha instancia de Paul Ricard donde debutó en los monoplazas en el año 1018 en el campeonato nacional de Fórmula 4 donde logró una victoria. Más tarde pasaría a la Fórmula 4 alemana donde en el equipo gestionado por Ralf Schumacher, hermano del multicampeo mundial Michael Schumacher, lograría llevarse el campeonato con cuatro victorias y doce podios. Pese a su juventud, Teo decidió saltar directamente a la Fórmula 3 compitiendo con uno de los mejores equipos, el cual es ART. Pusher realizó una fantástica temporada luchando por el campeonato hasta la última carrera, perdiendo por solo tres puntos con el actual líder de la Fórmula 2, Oscar Piastri. Su valía fue suficiente para convencer a los responsables del Sauber Junior Team de incorporarlo a su fila. En la presente temporada y de nuevo pese a su juventud, Pusher se decantó por la Fórmula 2 donde ya compitió en dos competencias a finales del año anterior, 2020. De Teo, excepto en la clasificación general, destacando por su victoria la carrera principal en Mónaco. Y bueno, su asociación con Sauber fue precisamente lo que precipitó el debut de Teo sobre un coche de Fórmula 1 realizando un test privado sobre un Alfa Romeo C38 en el circuito húngaro-ring, donde fue recientemente el Gran Premio de Hungría. Pusher está llamado a ser uno de los corredores de la categoría reina en un futuro más bien cercano. Y aún seguro quedará que hablar en no mucho tiempo, pese a pertenecer a una academia de jóvenes pilotos que no depende directamente de una marca automotriz. Si el debut de Teo, Pusher es sin duda una noticia positiva que muchos van a aplaudir, Alfa Romeo tiene que ir mostrando el lado no tan idílico de la Fórmula 1, sino porque al francés le acompañó el indio Mahaber Rajunatan, de talento más cuestionable que no compitió ni en los años 2020 ni 2021, siendo su participación en Fórmula 2 en el año 1019 sus últimos kilómetros conocidos. En la Fórmula 2 destacó por ser último de manera consistente, muy alejado del resto, aparte de ser el primer piloto en recibir un evento de sanción en la historia de la categoría, por, según las palabras del hominísimo comisario, sus reincidentes infracciones sobre el reglamento y el preocupante desconocimiento de la regla mostrado. Y con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.